Primero, mi sobrino se despierta. Él tiene que levantarse. Él va al baño. Él se ducha. Pero su hermana se baña. Luego, él tiene que secarse el pelo. Después, él tiene que arreglarse el pelo. No. No, wait, José. Sí. Él se tiene que afetar. Luego, él se viste. Él se pone agua de colonia. ¡Delicioso! Pero su hermana se maquilla. Después, se pone sus zapatos. Al final, él se va a la escuela. Adiós, amigos. No. 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 Es como peaches. Después se pone sus zapatos It's not funny So, since this is for a Spanish project I was wondering if you knew how to say anything in Spanish already Yeah, I see I know si, I know Noe Jose And I know Feliz Marida, Feliz Marida Aleluya